A partir del 4 de enero del 2010, comenzamos a trabajar con la nueva gestión de José Ignacio Vicente, logrando encauzar gran cantidad de proyectos nacidos años anteriores, y gestionando nuevas propuestas para mejorar el bienestar y la calidad de vida de la localidad de Piruvano. Se reparó el camino desde Piruvano al Arroyo y el Capricho. Se trabajó en los caminos que comunican al pueblo con las localidades vecinas de Urdampillete y de López. Se trabajó en el desmalezamiento de banquinas pertenecientes a estas vías de encirculación. Se refaccionó el corralón municipal, garantizando mejores condiciones laborales a los empleados municipales, equipándolos con herramientas indispensables para el desarrollo de los trabajos en la localidad. Una de las obras más importantes fue la instalación de un tanque de gasoil de 12.000 litros, junto a un surtidor para abastecer el equipo de maquinaria de dicho predio. Se logró la comunicación diaria con la Municipalidad de Bolívar, a través del servicio particular de comisionistas locales. Dentro del Hospital Municipal se adaptó un sitio para funcionar como depósito de residuos patológicos. Se remodeló el lavadero y se está construyendo una dependencia para el depósito de archivos administrativos. También se está trabajando para lograr la correcta calefacción del edificio. Se está trabajando con la restauración de la Plaza Central, como así también dentro del predio del cementerio municipal. Se realizaron tareas para la instalación de agua corriente y blanqueado de tapiales, entre otras obras de reparación. Se puso en funcionamiento el proyecto para la realización de una playa de camiones, fumigadoras y demás máquinas dentro del predio del ex matadero municipal. Se está trabajando para la recuperación integral del predio de la Sociedad Española. Se promovió la creación de una comisión para encabezar este proyecto. Como así también se está gestionando un subsidio para la restauración del edificio. Y junto a la colaboración de vecinos, también se está llevando a cabo un proyecto para disfrutar de proyecciones cinematográficas en la localidad. Dentro de las mismas instalaciones funciona la Biblioteca Popular Angelina Moyano. A futuro la idea es trasladar esta institución hacia un edificio donado por Aníbal y Guillermo Tamborenea, ubicado en la intersección de la avenida Rodolfo Pirovano y de la calle Pedro Sebastiano. En cuanto se logre la total posesión del mismo, se destinará a fomentar la cultura local. La municipalidad cuenta con una ayuda para construir una habitación de 6x4, para la cual provee de bloc, cemento, cal, piedra y arena. Se está haciendo un relevamiento de terrenos baltíos para observar su situación catastral. Se está gestionando para lograr traer un médico para el pueblo. Como así también se está trabajando junto a la cooperativa eléctrica para lograr la obra de gas natural. Junto a representantes de turismo rural, se está gestionando la reactivación del cruz de pesca, como punto de partida para el proyecto a futuro de fomentar a la localidad de Piruano como punto atractivo de turismo rural. Desde mi lugar de delegado municipal, agradezco a todas las personas que han apoyado y confiado en esta gestión. Quiero invitar a quien desee visitar las instalaciones en la municipalidad a acercar cualquier inquietud que tengan, para que entre todos podamos mejorar la calidad de vida y el bienestar de todo Piruano. ¡Gracias!